Bienvenidos al baúl de las leyendas. 31 de octubre, día de las brujas y los espantos, un buen día para platicar de las leyendas más conocidas en México. Comencemos con el rey de los fantasmas en México, el charro negro. Había una vez un joven perteneciente a una familia humilde que nunca pudo cumplir sus caprichos debido a su pobreza. Este joven cuando creció trabajaba y trabajaba pero el dinero nunca le rendía, sin embargo, le gustaba vestir elegante y lo poco que ganaba, a veces en vez de gastarlo en comida lo gastaba en hermosos trajes de charro. Harto de su situación y pensando que por más que trabajase nada iba a cambiar, este joven decidió invocar al diablo para hacer un pacto. De alguna manera consiguió invocarle y luego de platicar llegaron a un acuerdo. El charro aceptó que a cambio de algo tan insignificante como su alma, el diablo le diera el dinero suficiente para tener una vida llena de placeres. Y así fue como el charro se convirtió en alguien extremadamente rico y gastó su fortuna en vicios, en mujeres, en todo lo que un hombre puede pedir, pero con el tiempo se dio cuenta de que aquellos lujos y excesos no tenían sentido, por lo que dejó de disfrutar su vida perfecta. Mucho tiempo después, cuando el charro envejeció, el diablo se le apareció para recordarle que pronto él volvería para cobrar su parte del trato. El pobre charro intentó con cruces alejar al diablo de su propiedad, pero ya sin poder dormir ni disfrutar sus últimos días, muerto de miedo inútilmente intentó huir. El charro se montó en su caballo, tomó su sombrero y unas cuantas monedas y huyó de noche pensando que el diablo no se daría cuenta. Ah, pero el astuto diablo lo sabía todo, así que se apareció frente al charro que iba montado en su caballo y le dijo, iba a esperar a que murieras para llevarte, pero como intentaste ocultarte de mí, te llevaré ahora. En eso, el caballo del charro intentó patear al diablo para alejarlo de su amo, pero no logró nada, así que el diablo viendo que el caballo era leal a su amo, lo maldijo también y ambos ahora trabajarían para él. Desde ese entonces, el charro vestido de negro y su caballo son torturados en el infierno y solamente salen de ahí cuando el diablo los manda a cobrar sus deudas. Se dice que el charro negro vaga por las noches con una bolsa de monedas esperando a que alguien sea traicionado por su avaricia y acepte tomar su lugar para que así, por fin, él y su caballo puedan descansar en paz. Si el rey de los fantasmas en México es el charro negro, sin duda la reina sería la llorona, así que hablemos de ella. La leyenda de la llorona es más vieja que tú y que yo, no tiene un origen claro ya que hay lloronas por todo el mundo desde la antigüedad. Hay muchas versiones de la historia de la llorona y por lo menos aquí en México se han reportado apariciones de este fantasma por toda la república. Se dice que fue la diosa Cuatlicue o la diosa Cihuacuatril, dependiendo de quién te lo cuente, quien se materializaba en el lago de Texcoco vestida de blanco con el cabello largo y negro gritando, ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré para que escapen de este funesto destino? Al parecer esto lo hacía para advertirle a los mexicas que el fin de su civilización estaba cerca y que por varias noches, incluso cuando los castellanos estaban en Tenochtitlán, Cihuacuatril seguía y seguía apareciendo gritando, ay mis hijos. Según yo, la historia más conocida acerca de este fantasma es la que va así. Poco después de la conquista de Tenochtitlán, los europeos comenzaron a llegar a México para establecerse y entonces comenzó el mestizaje. Era muy común que los españoles tuvieran relaciones con indígenas y hubo un caso muy particular de una bella indígena que se relacionó con un español de alta nobleza. Esta pareja parecía perfecta e incluso tuvieron tres hijos, pero este hombre cuando se comprometió con una mujer noble de su misma raza despreció a la indígena y ella en venganza ahogó a sus hijos en el lago de Texcoco para después, debido a toda la culpa que sentía por matar a sus hijos, decidir quitarse la vida. La mujer con el alma maldita renació en forma de espíritu y desde aquel momento en la ciudad de México por las noches se puede escuchar a una mujer que vaga y se lamenta gritando En Pachuca de Soto Hidalgo hay un fantasma muy peculiar conocido como el fantasma del cerro del lobo. La leyenda cuenta que una hermosa joven un día de luna llena intentó cruzar el cerro del lobo sola y todo iba bien hasta que un grupo de hombres la encontró y estos desgraciados decidieron abusar de ella para luego acabar con su vida y lanzarla por el barranco. Sin embargo, el espíritu vengativo de la mujer decidió que las cosas no terminarían así de fácil. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer cuerpos de hombres sin vida los días después de la noche de luna llena y estos cuerpos llevaban consigo un crucifijo de plata como el que llevaba la chica cuando fue asesinada. Al parecer, el vengativo fantasma de la mujer regresa todas las noches de luna llena para seducir a los hombres que se encuentra para luego matarles y tirarles por el barranco como hicieron con ella, pero en el caso de que una mujer sea quien se tope con este fantasma, ella será acompañada por el espíritu para que no sufra el mismo destino, mientras que este le cuenta su historia y cómo se deshace de los hombres. Así que si eres hombre y andas por Pachuca cerca de este cerro en una noche de luna llena y escuchas un aullido de lobo, ten cuidado porque se dice que esa es la señal de que el fantasma está rondando para ver a quién se encuentra esa noche. ¿Sabían que en México también tuvimos vampiros? Este vampiro no brillaba, pero tiene una historia muy curiosa. Durante la época del virreinato llegó a Guadalajara de Europa un hombre adinerado al que todos llamaban Don Jorge. Este Jorge nunca fue muy social y a la gente como que no le daba muy buena vibra, aunque siempre fue muy educado. Este hombre no salía mucho de día y siempre que se dejaba ver, se le veía pálido, vestido de negro y con una actitud sospechosa como si ocultara algo. Durante ese tiempo comenzaron a aparecer animales muertos. Lo raro es que a estos cadáveres se les había extraído toda la sangre, pero no tenían signos de violencia. Lo peligroso fue que un tiempo después no solo animales morían, sino que también niños y mujeres, lo que alertó a todo el mundo y comenzó una investigación para dar con el culpable. Un día una víctima de este asesino comenzó a gritar y la gente fue en su auxilio y lo que encontraron fue a un Jorge atacando el cuello de una persona con la intención de morderla. Jorge pudo huir de este lugar pero la gente ya sabía de sus verdaderas intenciones y una gran muchedumbre se presentó en su hacienda y cuando por fin lo tuvieron en su poder, le clavaron una estaca en el corazón. Antes de morir, Jorge les juró a todos que pronto volvería para vengarse. Sí, 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 lo que tú digas, dijo la gente. Y lo arrojaron a un ataúd para luego enterrarlo en donde se construiría el panteón de Belén. Lo espeluznante de esta historia es que de la estaca que fue clavada en su corazón brotó un árbol y la leyenda dice que cuando este árbol muera, el vampiro despertará y se vengará de los descendientes de las personas que lo encerraron en ese ataúd. Y la verdad, qué miedo porque mi abuela es de Guadalajara y no vaya a ser que yo también esté en la mira de este ser de laverno. Pero bueno, esa fue la leyenda del vampiro del panteón de Belén. Y aunque no es una historia de amor, es una mejor historia de amor que crepúsculo. En Saucillo, Chihuahua, en un pueblo llamado Naika, famoso por tener una de las minas de plomo más importantes del país, los pobladores evitan salir después de las 10 y media de la noche. ¿La razón? Las brujas de Naika. Resulta que, en las noches, de las minas, las brujas salen transformadas en bolas de fuego buscando a quién perjudicar y sobre todo buscando niñas y jóvenes para secuestrarlas y transformarlas en brujas. Tal es el caso de una jovencita llamada Monce, que un día, fascinada e hipnotizada por la luz de la luna que confirmó que en Chihuahua se puede apreciar la luna de mejor manera que en cualquier parte del mundo, no se percató de la hora y las brujas aprovecharon y la hicieron desaparecer. Monce fue buscada por mucho tiempo, sin embargo, nadie la pudo encontrar, aunque se dice que se ha podido presenciar de vez en cuando, pero ahora con un rostro demacrado como el de una bruja. Era hace una vez una mulata muy hermosa que vivió en Córdoba, Veracruz, en la época colonial. Esta mujer tenía un don especial, pues debido a sus tratamientos de medicina alternativa, la gente que acudía a ella llegaba a sanar sus dolores físicos y sobre todo sus dolores del alma. Esta mulata era una mujer muy hermosa, de rasgos finos y debido a esto, por un lado, muchos hombres estaban enamorados de ella y, por otro, las mujeres le tenían una gran envidia. Y a raíz de todo esto, muchos rumores acerca de ella surgieron y, debido a esto, unos amables señores pertenecientes a la Inquisición la visitaron para entrevistarla, pero ellos determinaron que no había nada de malo con la mulata. Sin embargo, la paz y tranquilidad de esta mujer terminó desde el momento en el que el alcalde, don Martín de Ocaña, se enamoró al conocerla. Este señor comenzó a acosar a la mulata con regalos y propuestas, las cuales ella rechazaba tajantemente. Este señor enojado y sintiéndose despreciado, utilizó su influencia para acusar a la mulata de haberlo hecho beber un brebaje que le hizo perder la cordura. El pueblo creyó en las palabras del alcalde y la Inquisición volvió a meterse en el asunto para, ahora sí, acusar a la mulata de brujería y condenarla a morir quemada en la hoguera. Después de su juicio, la bella mujer fue mandada a la cárcel y, el último día antes de su ejecución, le pidió al guardia de la celda que le trajera un pedazo de carbón. El guardia aceptó la petición de la mujer a pesar de lo inusual de la misma y la mulata entonces se empeñó toda la noche en hacer un magnífico dibujo de un barco en medio de un hermoso mar. Al día siguiente, el guardia, al ver la obra de la mulata, se quedó sorprendido por lo detallado del dibujo. Entonces esta mujer le preguntó al guardia, ¿qué crees que le haga falta? Que navegue, respondió el guardia. Así es, concluyó la mulata, y luego de esto, el barco se comenzó a mover y la mulata saltó al barco para perderse en ese mar que ella había dibujado para nunca más volver a ser vista. Hay quienes dicen que el guardia murió en ese instante y hay quienes dicen que vivió para contarlo pero que nadie le creyó. Y esas son unas de las leyendas más populares de este país. Espero que les haya gustado y pongan en comentarios qué leyenda me faltó por contar. Y si veo que este video les gustó, puede que en un futuro les traiga más y más leyendas. Y llegó la hora de despedirnos, de mi parte es todo, yo soy Alan y nos vemos en el próximo baúl. Y hasta aquí, el baúl de las leyendas.